Yo cantaré una alabanza al Dios eterno Quiero expresar lo que por él no siento Que el mundo sepan al escuchar que hay Dios eterno Un Dios de amor más allá del firmamento Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuegue allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza De Jesucristo su dolor tendrá consuelo Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuegue allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo Le cantaré una alabanza noche y día Con todo amor entonaré melodías Como las aves al despertar por la mañana Así lo haré cuando abandone yo mi cama Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuegue allá en el cielo Y que tu voz resuegue allá en el cielo Y que tu voz resuegue allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo Él sabe bien con cuanto amor Mi alma le canta Porque él ha sido mi única esperanza Cuando en el lodo cenagoso me encontraba Libro mi vida cuando yo agonizaba Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuegue allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz resuegue allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Y en Jesucristo su dolor tendrá consuelo Y que tu voz resuelo Y que tu voz resuelga